Y el grito de la figa Maldurdido y abrumado por la duda y el docero Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin ver Con los nervios destrozados y sonando sin remedio Como un loco atormentado con la ingrana que se fue Siempre y siempre acompañado con el mejor de los amigos Que me acompaña y le dice belleza bueno de licor Nada remedias con chato, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más en tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Lo hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba como un diosa con el vino Y en la cantina ese grito que a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures es que quiero con el vino de esa copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Hermoso Hermoso Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esa fiebre de obsesión Hermoso Sírveme la copa rota Quiero sacrar gota a gota El veneno de su amor El sello y los pinos Ligo en los países Rubia Enloquecidas Para el huevo, para la pancha, los jugados, guillazú Para el mar, para el lego Para el rato de la costalera Liguita Salmanac, a los pas Repetito Presidenciales al fin No son Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esa fiebre de obsesión Hermoso Sírveme la copa rota Quiero sacrar gota a gota El veneno de su amor Hermoso Sírveme la copa rota Son y huerta grande y blanca Con el franco Con el pepón Los alma blanca Los chico de toba La calera Los sacacorchos ¡Valerio!